¿Sabías que puedes convertirte en un vampiro en Elder Scrolls Online? Para hacerlo hay varias maneras y te voy a explicar cómo lograrlo. Como primer requisito, si apenas comienzas en el mundo de Elder Scrolls como yo, debes subir el nivel de tu personaje a 40. Para hacerlo es muy sencillo, asegúrate de equiparte una muy buena armadura, irla mejorando progresivamente, asimismo como las armas que usemos y las habilidades de combate. Asegúrate también de conseguir estos pergaminos porque nos otorgan un aumento de experiencia. Una vez hayas logrado ser nivel 40, dirígete a estas zonas en el mapa que te estoy mostrando, Bancorai y Reaper's March. Hay uno que otro vampiro NPC por ahí y tienes que entrar en combate con ellos. Deja que te ataquen, es muy importante, deja que te ataquen y en algún momento te contagiarán. Inmediatamente te darás cuenta que existe una línea de habilidades específicas para los vampiros que tendrás que progresivamente ir aumentando de nivel también. Dos de las habilidades más importantes es volverte invisible por unos segundos para así poder evitar ataques pesados de tus enemigos y la otra es que obtendrás una curación pasiva. Ten mucho cuidado porque tanto el fuego como la luz del día son los peores enemigos de los vampiros. Existe otra manera para convertirte en vampiro y es tan sencillo como pedirle a un amigo que ya lo es que te convierta. O en las partidas públicas, si te encuentras a un vampiro, no pierdes nada escribiéndole o pidiéndole el favor que te convierta en vampiro. Te sorprenderías la cantidad de personas que están dispuestas a hacerlo. Y finalmente puedes ir a la tienda de coronas y comprar la habilidad de ser un vampiro. Esta trae consigo una serie de instrucciones que tendrás que hacer en una mazmorra específica. Cuéntame ahí en los comentarios si ya sabías de esta habilidad o si ya alguna vez lo habías hecho. O si por el contrario no tenías ni idea y lo vas a aprovechar. Y por último recuerda que Elder Scrolls Online lo podrás disfrutar a través de Xbox Game Pass. Se me olvidaba. También existe la posibilidad de convertirnos en un licántropo, pero esto lo voy a dejar para otro video. Así que nos vemos.